hey what's up everybody's for the look is the fucking apple watch que andame vamos a ver este desempaquetado de este apple watch es una edición especial como pueden ver no en la caja normal es una caja diferente entonces vamos a proceder al desempaquetado vamos a ver si se abre ay casi se abre vamos allá esta deslizando listo aquí tenemos la caja normal, esta no trae nada vamos a tratar de, ya lo estoy haciendo con una mano perfecto esta es la caja, me imagino que es de la edición especial aquí tiene es un vía con store de california viene con instrucciones más instrucciones antes viene y miramos garantía y todo van esta cosa de aquí el cubito el cargador el cargador del otro watch y esto y ahora si vamos a a esta ah miren aquí tienen una tiene una como esta que dice que se jala ya la rompemos listo está abierto totalmente quitamos el papel y vamos a abrir la caja listo está abierto este lado de la caja no trae nada normal y miren esta chulada wow es sumamente bonita bonita las estoy alcanzando a distinguir muy muy bonito la caja también es así y vamos a con cuidado vamos a quitarle esta parte de aquí muy bien muy bien le quitamos este envoltorio con cuidado listo wow pero viene hasta oh viene pegado entonces se toman su su tiempo los da pullet para hacer esto esto obviamente está hecho a mano miren que aquí está este es wow luce en verdad no saben que tan hermoso luce esto es acero inoxidable 42 milímetros de acero este es una edición especial rompió absolutamente todas mis expectativas es simplemente hermoso acero inoxidable aquí vienen las especificaciones vamos a leerlas dice 42 milímetros es de acero inoxidable el cristal de zafiro con ratina display que está en el zafiro es para que no se raye es tiene cerámica caja de cerámica creo y es un nylon wow es sumamente hermoso es una edición especial miren qué hermosura bueno amigos son yo